Me voy muy decepcionado de la declaración del director del Servicio de Impuestos Internos. Esperábamos más, esperábamos celeridad, diligencia y sobre todo cuando hay una petición desde la Fiscalía con antecedentes de irregularidades, lo mínimo que uno espera es que haya la suficiente diligencia para actuar a tiempo y no esperar hasta el último minuto. Yo creo que aquí no puede seguir quedando una sombra de duda respecto a que las aristas tributarias de cabal siguen impunes. Y eso me parece que es delicado frente a la opinión pública, sobre todo de una institución como Impuestos Internos que viene saliendo de un cuestionamiento profundo a la probidad. Por lo tanto, me voy decepcionado de esa declaración y espero que solucionen lo antes posible la encargatoria de todas las acciones judiciales que correspondan. Y en segundo lugar, he pedido formalmente, y se acogió, que venga el Superintendente de Banco a explicarnos cómo el tratamiento a cabal que se hizo bajo la figura de persona políticamente expuesta que significa más requisitos para entregar un crédito, terminó siendo al revés. Una institución que con menos requisitos, con laxitud, con complacencia, recibió un crédito multimillonario sin haber una justificación para eso. Y peor aún, con una tasación express que nadie comprende que se logró para ajustar finalmente los flujos de lo que debía pagarse por ese préstamo. Por lo tanto, todo esto a mí me suena raro, me suena extraño y creo que a porte a determinar la Comisión Cabal no podemos cerrar esta comisión sin tener esos dos testimonios fundamentales. La acción de Impuestos Internos, pendiente, y la acción que explique de parte de la Superintendencia, pendiente, y que va a venir por qué se autorizó una tasación express y por qué en las condiciones de otorgamiento del crédito no había condiciones de flujo ni garantía para haberlo pagado.